Más estamos ahí en nanoano, las celebraciones de tu aniversario, en tu 50 aniversario, y queríamos como movimiento filosófico y como organización mundial también, queríamos, muy humildemente, pues ya están a ver la sala humilde o el lugar humilde, más queríamos rendir homenaje a esta figura histórica, sin dúvida. Si a memoria de la humanidad, no, si a memoria se perde de la humanidad, porque existe algún cataclismo y sobreviven por aquí y por allí algunas personas, estos dos nombres que pasarán a través de los séculos y que imagino que se lembran, porque a nivel histórico fue esa proeza que nunca antes ninguén se atrevió. O sea, que todos soñaron, mas nunca esperaron que se iba a realizar, bueno, hasta que fue al propio século XX o hasta Julio Verne. Pensen que desde Uomen das Cavernas seguro que pensó en Alúa, seguro que oyó a Alúa, seguro que midió a Alúa y os ciclos de Alúa y a relazos con la natureza, porque Uomen das Cavernas no era tan estúpido como pensamos, pero al menos os que facían os diseños dentro das cavernas, tipo Altamira o etc. e imaginar que si tenían no soes orais cosmológicas que podrían ter quizás transmitidas de un pasado muy terremoto y pensar que podrían, que o ser humano chegaría alguna vez a Alúa, es una cosa. O profesor Libraga, que es el fundador de la Nova Acrópole, en una conferencia conta que él esteve en un, no me lembro de un momento museo, en Estados Unidos, en una ciudad donde está una rosa lunar importante y dice que cuando se colaba comenzó a chorar, comenzó a chorar de mozado y llegaban las crianzas, eso estamos hablando del año 73, 74, ya tenía pasado, no, más, 77 creo que era, ya tenía pasado fervor inicial y llegaban las crianzas de las escuelas, a ver, así, sí, apéndalo, ajajá, y seguían, embora. Y él lloró de, porque, claro, de profunda emoción, porque si imaginas el sueño de la humanidad, ¿qué es el sueño de la humanidad? Alcanzar a la Lúa, es una proeza. Pense que para conseguir eso, con los medios que se tenían en los años 60, que en comparación con ahora son limitadísimos, y aún así no se voltó, que esa otra... Los medios eran limitadísimos, mas la capacidad de asumir riscos era muy grande y la cantidad de gente que trabajó, muy grande. Estamos a hablar que trabajaron 400.000 personas, imaginen, 400.000 personas, todos especialistas, cada una de sus áreas, ingenieros, constructores, todo tipo de industrias, químicos, fisiólogos, médicos, bueno, todo, todo, expertos en radar, astrónomos, y la cantidad de gente matemáticos, como un film muy tobelo sobre las matemáticas de core que trabajaron en las exploraciones espaciais, en los primeros foguetones, 400.000 personas en perfecta armonía, que eso no sé si conseguiríamos ya, todos ellos haciendo converger esforzos para, porque en realidad era todo para llegar a Lúa, y todo una serie de esforzos encadeados, como una punta de lanza, para que llegase a Lúa un homen, y el primer homen que llegó a Lúa fue ni el astro. Entonces, es una proeza, no se ha vuelto a conseguir, los rusos no consiguieron, no consiguieron por un homen en la Lúa, y hasta ahora, con los medios que tenemos de, no sé, pero al menos a nivel de computazado, y no solo, a nivel de ingeniería, los medios son enormemente más eficaces do que ha 50 años, y no se llegó, no se llegó. La primera tentativa fue de Kennedy, la primera, o sea, Kennedy fue el grande ideólogo, el grande, sí, estábamos en la Guerra Fría, y él estaba muy preocupado por el avance de los rusos, las exploraciones espaciais, porque, en el fondo, era tecnología de guerra, era tecnología de guerra, realmente. Mas él fue capaz de dinamizar, y el estrizar a toda sociedad americana, y hacer casi una profecía, porque dice, en desanos, en desanos, llegaremos, un homen, ponemos un homen, por la pena, y voltará, porque por la pena es fácil, lo difícil es voltar, es mucho más difícil. Y eso, a sociedad fue electrizada, pues, a sociedad no está electrizada, no paga, o no, o Senado no, no quiere apoyar propostas. Se fez, se se evalúa, creo que son cinco veces, de poro pen a lúa, que son las expedizóes, Apolo 11, pero estoy apuntado por aquí, no quiero pensar, Apolo 11, Apolo 12, Apolo 15, Apolo 16, y Apolo 17, o sea, cinco veces, y no se voltó más. ¿Por qué no se voltó más? Bueno, era carísimo, o sea, por un homen a lúa, era carísimo. ¿Cómo ninguén te han conseguido ainda por un homen a lúa? Eso también es una cosa sorprendente y eso faz que mucha gente especule sobre si llegamos o no llegamos realmente a lúa. Y hay muchísima informazada y contrainformazada respecto de eso. Después podemos, en el final, si quieren hablar de un tema, un tema muy interesante, más evidente que llegamos. Podemos hablar más para frente, se llegó a lúa realmente. Más, quizás había riscos de rayos cósmicos que no se conocían y ahora no se quiera asumir ese risco que antes no se conocía, ahora sí se conocen as explosores de rayos cósmicos que aparecen que no son predisibles y que no han medios para lutar contra eso si es extremadamente fuerte. Mas no se llegó. Y los propios chineses lanzaron un... a un ano, más o menos, un par de anos, lanzaron, no sé si leieron los jornais, lanzaron un... Bueno, pues eran un orbital, muchos orbitaron y llegaron a por una nave, una especie de carro para recoger mostras y demás y lanzar imágenes y fotos, bueno, para fotos. Mas, ese carro espacial duró, creo que duró un día o dos días de tiempo. Y hubo una nota muy simpática de los americanos que están en guerra prácticamente con la China a decir, creo que deberían ter considerado bien a natureza do polunar. Porque o polunar extremamente abrasivo, de tipo basalto, vesicular, que como láminas de barbear. Y la primera viven espacial fue una de las cosas que más preocupantes, porque es que se comía olfato, se comía olfato como si fuese, imaginen, pequeñas láminas de barbear o contacto con elas y o propios o propias zapatos, o zapatos se ian, vamos, es que se ian comendo a borrachados zapatos en minutos. Y, además, ficaba adherido eléctricamente a olfatos y, de facto, se elevaron o poespacial, respiraron o poespacial porque entró una nave en la primera viagen y se metió y se hicieron danos pulmones porque son como pequeñas, cortantes porque no sabían esa natureza y no hicieron una divisada que después sí en los siguientes viagens para poder despir ofato espacial y que no entrase nada ofato espacial después a... Bueno, o caso es que el carro paró y, evidentemente, paró por esa natureza. Entonces, no se voltó. Los rusos no voltaron más y los propios americanos no voltaron. En el gobierno de George Bush él dice que se iba a voltar más el Congreso no apoyó y Obama no quiso saber nada, evidentemente. Dan un coste aproximado de 100 millones de dólares y Trump, bueno, como él que estafa todos esos esforzos, más duvido que se vaya. Y, además, ya nuestra sociedad tan elestrizada como antes porque, electrizar a las masas, en concreto, Estados Unidos. Estaba totalmente electrizado. Tuve esos documentarios de cómo iban siguiendo las noticias de todo que pasaba en las diferentes expediciones a Apolo y estaba todo el mundo respirando con el mismo ritmo. Había una tensión y una más vontade era como si todo el pueblo americano estivesse unido. Aún cuando consiguieron por la pena lua, todos los chefes de Estado enviaron a sus parabéns a Estados Unidos y un de ellos escribió un texto que dice esta es América que amamos, tan diferente de América que luta en Vietnam. Quería decir, América que consigue por un hombre en la lua era una América que estaba totalmente unida en ese esfuerzo. Bueno, había pequeñas diferencias, siempre había gente que protestaba como en todo y un esfuerzo constructivo. Por otro lado, en Vietnam eso era una guerra más absurda, una guerra completamente sin sentido. Una guerra posible para vender armas, realmente. Bueno, en Tao, pensemos ese esfuerzo tan colosal, tan en armonía, tan en pirámide o que quiere que por un hombre en la lua y se consigue. También después de conseguir, quizás se produce un efecto de que después de muchísima tensa produce una especie como de vacío y eso produce una especie como de angustia y la gente ya no quiere y pues en el año 72, 73 ya no se quise voltar y no solo eso, si no había dinero para Anasa te ve que comenzar a recortar en todo tipo de cosas y el momento glorioso de Anasa donde se ve todo el tema de Hubble y más ahora tienen que tener mucho cuidado porque tienen los orosamentos mucho más reducidos y desde luego no está electrizada toda sociedad. Entonces, la nueva acrópole quiere rendir homenaje a esta fazaña que tiene su mérito, podemos costar más o menos de Estados Unidos pero tiene un mérito formidable, esta fazaña y también queríamos rendir homenaje a esta persona. Yo escribí un artigo que está en un site internacional de la nueva acrópole y aún no está en un de Portugal pero va a estar en breve sobre una reflexión en realidad es un desenvolver de una reflexión que si existe el destino o sea podemos pensar que todo es casual o que todo es destino o pelo menos que el destino tiene una importancia enorme en el estado de las existencias pero si existe el destino de la humanidad no es el destino o destino das personas a persona que el destino escogeó para ser la primera que puso en la lua desde luego que tiene que ser una persona muy especial o sea si no existe el destino es toda casualidad pero si existe el destino o sea si existe una especie de poder o corazón que impulsiona el destino humano y que va haciendo el esfuerzo y va poniendo en fin una especie de desadrez de la humanidad para ven para ven igual que ahora bueno también habrá para mal ese destino que debe ser cumplido y ejecutado fez que finalmente saíse a persona que tenía que saír porque entre los primero no era garantido o sea en el astro él podía ter sido o no esto era un sistema de equipas y las equipas rotaban y segundo a misores que se iban cubrindo a misores Apolo pues se iban dando pasos no era garantido que mis había cegar a lua porque había problemas tenían que solventar esos problemas y el número das expedizos a Apolo tenía que ver con la solución de esos problemas entonces no era quizás querían que cegase tal expedizama no fue así no coincidió con lo que querían y que fosse el número 11 también o 11 o a importancia del número 11 en Estados Unidos es una cosa también increíble si analizan la historia de Estados Unidos van a ver que el número 11 aparece por todas partes y como un número fulcral y a número 11 bueno y quiénes estaban a número 11 pues aunque sí se sabía que los tres que estaban de Mike Collins Bush Aldrin y Neil Astor o líder o chefe era indubitablemente Neil Astor porque tenía demostrado cualidades de líder total una persona que tenía nervos de aso tenía una memoria extraordinaria una capacidad de asumir decisores rápidas en circunstancias muy difíciles probadas ya y con un currículum impecable y después una persona tenía cosas raras religiosas extremas porque Mike Collins no Bush Aldrin hizo algunas cosas un poco un poco un poco en fin no tenía la objetividad y la frieza que tenía Neil Astor entonces finalmente fue Neil Astor o biógrafo de Neil Astor o biógrafo oficial porque teve 55 horas de entrevistas con Neil Astor y después entrevistó a personas que estaban vivas un libro que salió The First Man in the Moon se llama se autor Jansen ahora digo no menos exacto James Hansen James R. Hansen El Primero Home en la Lua de First Man in the Moon que esteve acá en Portugal presentando su libro a poco tiempo él le dice faz una reflexión y dice más o menos eso que si el destino escolleó a alguien debió ser alguien especial durante toda su vida y en todo aquel lo dice que Fesneil personificó las cualidades esenciales y los valores nucleares de un ser humano superlativo y todas estas cualidades levadas al extremo no pequeñas levadas al extremo cada una de ellas ningún membro continua este autor ningún membro de la especie humana que desera a otro cuerpo celeste podría de algún modo ter representado o mellor da humanidade y ningún ser humano podría terse enfrentado a o brillo cegador da fama internacional o da transformación instantánea en icono histórico o cultural mellor do que Neil era propio da personalidade humilde y modesta de Neil evitar publicidad y centrarse en actividades concretas da profesado de ingeniero pela cual optó no era él simplemente o tipo humano que procura os beneficios inmerecidos de su nome o reputación él era una persona extremamente humilde tan tan humilde que bueno primero no se quis beneficiar de los factos de ter sido primero Bernal bueno eso ya tenía vida más que solventada y podía vamos rico ser la familia pero una enorme riqueza con que aparecieses en publicidad simplemente y él dice que no que no quería y además que él ya no quería hacer façañas espaciales de ningún tipo porque él tenía cegado ya a Ocume que ahora él quería retirarse más retirarse tenía 35 años retirarse da NASA más continuar como ingeniero porque él era vocacionalmente no era un piloto era más ingeniero a su abocasado que piloto y este va a trabajar como ingeniero para Chrysler después este como profesor como catedrático de ingeniería espacial en una universidad o sea él no se quis beneficiar porque él dice quien pagó esto fue un contribuyente americano entonces si él me benefició lo que pagó o o contribuyente americano eso es eso no es saber no es honesto entonces no se quis beneficiar y además fue de una humildad y no quis facer grabas eso o sea él estaba primero a no a facer as oficiais que estaban contempladas por ter sido primero homen y que encumbraban a Estados Unidos y viajó por todo el mundo con los tres con los otros dos pilotos y a sus esposas más cuando terminó esa viaje en el disco ahí se retiraba el Danasa y no quis que fizesen más entrevistas y ya una entrevista que fue feita 30 años después que fue feita por un una televisión australiana y casi fue medio enganado más finalmente gracias a Dios fue enganado porque así tenemos una filmazada de él que aparece él a contar algunas cosas muy interesantes este era Neil Armstrong hay historias de su homilaje que son curiosísimas una de ellas estaba un día en casa ya con 60 y muchos años estaba en casa de de un amigo y y Aneta Aneta había de tener 4, 5, 6 años o llamó a él ¿por qué no me ha leído un libro? ¿por qué no me ha leído un libro? y y no fue no sé si fue él creo que fue él la que estaba a leer un libro y el libro era sobre la vida de él o sea era la vida de Neil Armstrong más claro como las fotografías que aparecían de él no tenía nada que ver con las fotografías de él ya con 65 años y él no sabía él no sabía que él era o entonces pidió pidió a él que le sé y dice no, no, no lee tú lee tú y fue una escena muy bonita porque le estoy de casi una hora a oír a biografía de él y no dice nada en ningún momento dice nada a mi vida y no dice quizás los pais después dijeron él no dice nada una persona muy, muy humilde bueno, vamos un poco con la vida de él él es de familia pues clase media más o menos a su mujer era muy a su mujer a su amá era muy piadosa nació en a ver o 5 de agosto o 5 de agosto en Guapaconeta una pequeña ciudad do estado de Ohio en Estados Unidos a má era muy piadosa y leío muy todo a él cuando él era una crianza prácticamente desde el inicio él desenvolvió un amor de la lectura extraordinario él pretencía a muchas asociaciones y una de las era de filósofos del mundo o sea él gustaba muchísimo de la filosofía y gustaba muchísimo de la literatura él tenía leído muchísimo claro hasta que comenzó toda parte de treino especial para o que fue a NACA y después fue a NASA y ya prácticamente no tenía tiempo para leer más después de terminar después de pensar a lúa y antes de entrarla leío muchísimo muchísimo de crianza se dice que en la escuela primaria o primero ano leío 100 libros para una crianza de 8 años o 9 años ya está bien otro elemento interesantísimo en la sua formación y de dos pilotos dos pilotos das operaciones espaciais fue que eran escuteiros tenían tido formación de escuteiros aquí tenía una nota para que vean la importancia de la formación de los escuteiros en personas importantes de Estados Unidos y en concreto respecto a o pilotos espaciais decía a ver esto está tirado de Janssen de Janssen dice dos 294 individuos escogidos como astronautas entre o ano 1959 y 2003 más de 200 fueron Boy Scouts dos 294 más de 200 dos 12 homens que caminharon en la lua 11 fueron Boy Scouts incluyendo Neil y a su colega Busaldrin se había en importancia a trabajar en equipa y todo aquello que se promovía en estos grupos escuteiros después él desde o inicio comienza a ter un gran interés desde que miudo a a hacer maquetas maquetas de aviones más con 11 o 12 años no se facía maquetas más puñas maquetas facía túneis de vento o sea él inventó una especie como de túneis de vento para probar cómo las maquetas o sea cómo si funcionaban o no funcionaban con 15 años trabajando horas extras y haciendo todo tipo de trabajo para pagar horas de voo para conseguir ser piloto por cada hora que tenía que creo que cada hora de formación de piloto tenía que trabajar 40 o 50 horas para poder hacer una hora de piloto consiguió ser piloto con 15 años con 15 años con 16 años ingresa a la universidad de Purdue para estudiar ingeniería aeronáutica con 19 como piloto de la marina de Estados Unidos y con 19 20 años realiza 78 misoes y he condecorado orden de plata orden de oro y operaciones perigosas y de facto Madela no ha perdido la vida por mucho poco tuvo que eyectarse claro cuando termina la guerra de Corea él quiere continuar siendo piloto él amaba todo lo que tuviese que ver con los aviones de forma apasionada e Indagel dice muchas veces que él se sentía más ingeniero que piloto de facto él decía yo soy piloto porque quiero experimentar yo propio las transformaciones que después sugiro a otros que facan los expertos que facan y aconsello como ingeniero pensé que la mayor parte de los pilotos eran ingenieros eran personas que no solo tenían que hacer bien pilotar programas que sabían cómo funcionaba realmente todo lo que estaban a hacer para poder tomar decisión rápida en momentos críticos con 24 años entran a NACA que era o que después se convertiría en la NASA National Advisory Committee for Aeronautics que después se va a convertir en la NASA y comenzan a hacer probas con o modelo CHIS-15 que eran como aviones foguetones que salían en estados de otro avión para conseguir superar velocidades límite con 32 años entra no segundo grupo de astronautas de NASA pensé o segundo siempre era en todos los lugares en que entraba era siempre más joven cuando entra como piloto de avión era más joven cuando entra como piloto de marina era más joven cuando entra como piloto espacial en la Gemini 8 era el programa Gemini antes del programa Apolo y no sé si vieron los filmes de él un film que es el primero menalú cuando consigue la primera ensambla en órbita de dos de dos naves y bueno hay un descontrol de masas y eso faz que comienza a girar a girar a toda velocidad al punto que giraba una nave que gira una vez por segundo o sea y él en la nave resistir esa gravedad mantener a calma y examinar porque él dice antes de dar al botón de suspensado de ejesado o suspensado de operación y rápidamente se saía él 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 quis llegar a tu límite y después fue criticado por eso porque él quería saber o límite para aprender porque él decía dos límites es donde se aprende hay que ir siempre a los límites ahí es donde aprendemos y bueno estaba a punto de desmayarse más consiguió abortar a Missao hay una escena muy famosa de ese programa que aparece en los documentarios y en los filmes donde aparece su esposa bueno las esposas dos astronautas también vaya inferno hay un documentario que fue feito por Tom Hanks ya creo que unos 15 años sobre todas las expediciones o varias de las 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 y tiene un dedicado a las esposas dos astronautas y con muchas entrevistas bueno un inferno que pasaban porque porque la probabilidad de morrer era bastante alta y ahí aparece la famosa escena donde está él la de ellos diante la televisión viendo como la nave en la cual su marido está a girar una vez por una vez por segundo después en Apolo 8 fue que fue la primera nave tripulada americana que orbitó a lúa y no logotipo además fijaron o logotipo de 8 los logotipos que elevaban como escudos que elevaban los astronautas son muy simpáticos yo escribo un artigo sobre eso se llaman heráldica espacial mística y heráldica espacial porque estaban era eles propios podían diseñar o chefe o entre los tres podían diseñar eles propios o logotipo que era que aparecían en todas partes y son muy torignales y en este en concreto de Apolo 8 aparece a órbita de una nave espacial en la terra en la lúa y el retorno o sea convierten un oito en esa en esa imagen y en esta primera nave tripulada él fue o comandante de relevo con lo cual teve que aprender todo todo como si fuesen ya bueno todo que se podía hacer até ese momento y con arrotazado de turnos finalmente se consiguió vamos se consiguió finalmente fue que él fosse aspedizaba o Apolo 11 y de la cual sería capitán comandante para poder para poder llegar a algo hay unas cosas de interés bueno la cualidad humana de Neil Astro era formidable un documentario donde están a falar todos entrevistados de él y todos los que falan terminan por chorar y chorar de mozao de gratidado de poder ter conhecido una persona como él y eso es bastante extraño desde luego en el mundo actual y él tenía conciencia clara de que esa misión iba a mudar el mundo pensen que a nivel astrológico se habla de la era de acuario y hay en fin hay toda una espiritualidad asociada a la era de acuario y hay muchísimas estupideces asociadas a la era de acuario y muchísima mitología un 99% de estupideces mas realmente la humanidad entró en la era de acuario y eso significa mudanzas reales de alma de humanidad estamos a hablar y de que es un ciclo nuevo y que son nuevos valores y son nuevos para toda la humanidad no solo para una civilización y que no es una edad de oro como explicó el profesor Libraga la era de acuario comenzar por una parte dura llamada de hielo en todo caso es una mudanza hay algo que muda y verdaderamente él sabía en el astro sabía que el destino de la humanidad iba a mudar de forma mucho mucho aguda con las experiencias a lúa y pondo a pena lúa porque porque una cosa no es lo psicológico es una cosa que pienso que es espiritual más que psicológico mas a nivel psicológico pensen que desde el momento que el ser humano ve a terra desde fuera no sabe que es todo el mundo sabe que es redonda que está en el espacio que está a fluctuar que es en torno de sol si mas una cosa es saber algo intelectualmente y otra cosa es ver no mismo que te digan como un león que porte frente a un león y no mismo ver por televisar un león bueno claro aquí en este caso pocos vieron realmente o sea una experiencia y esa imagen usada una vez y otra vez y otra vez o amanecer da terra o amanecer da terra estando horizonte da lúa y as imágenes asociadas a ver a terra desde fora pues se queda terra e uma o sea nos vemos centros de países y cada país dividido en formas de pensar por veces diferentes acá en Portugal no tanto mas en España es muito característico y lutas de todos contra todos y formas de pensar que no a modo de armonizar y que está ahí o rescaldo da luta está como un momento que se sopla surge a luta y de repente te das cuenta más si es que estamos a viver todo en la misma casa si es que somos irmãos si es que estamos en la misma casa es que depende de nos entonces desde el momento que se ve a terra como un planeta es que ya hay muchas cosas que mudan la conciencia ecológica realmente cuando se desabrochó con forza antes que ya existía de forma incipiente más cuando desabrochó fue justo después en las viajes en las expediciones espaciais porque claro es que la gente ahora sabe y lo curioso es que en el astro él tenía conciencia de esa misión y de ese destino él era una persona muy profunda era muy introvertido y siempre con un escudo de su cordialidad con una fortaleza enorme por dentro se ve que era una persona muy profunda y él tenía una clara conciencia de la misión y fue entrevistado en la revista Life antes de que él pusese Open a Lua y dice sería una presunción de la miña parte Disney Lastron escoller un único aspecto de lo que la historia identificará como resultado de esta misión no era un piloto de alguien que sabe pilotar bien una persona en general todos él eran personas muy especiales todos él tenían pasado por guerras y eso faz que la gente aprofunde ver a muerte de compañero o estar perto de la propia muerte a dificultades a formación propia militar a nivel de marina de los Estados Unidos en aquella época eran gente después tenían formación universitaria avanzada todos él casi todos eran ingenieros eran personas en general muy profundas sabían que asumían enormes riscos más así continuaban eran heroís realmente no eran só pilotos eran heroís y eran personas en general bastante profundas dice con todo diría o sea es difícil saber o que historia identificará como o resultado de esta misao con todo diría que iluminará a especie humana o sea que dará una visao nueva no una iluminación espiritual estupidificante de la palabra sino una visao nueva y nos ayudará a comprender que somos una parte importante de un universo mucho más grande de aquello que habitualmente conseguimos divisar desde la puerta de entrada gostaría que ayudase a los individuos en todo mundo a pensar con la perspectiva adecuada en relación con las varias diligencias de la humanidad como un todo o sea es ver a humanidad como un todo no en tanto es un paso suficientemente grande para proporcionar a las personas una nueva dimensión en su manera de pensar una especie de iluminación no iluminación en el sentido estúpido espiritual sino de ver las cosas ya que no sabíamos casi que estamos a ver más aliente está ya a ter reacciones diferentes en un tiempo que diferente no mismo este tiempo que el tiempo de 70 años tal vez ir a lúa y voltar no sea tan importante por si sozinho humildad de como que no importante o sea por pena lúa yo sueño humanidad de un millón de anos por pena lúa tal vez ir a lúa y regresar no sea tan importante por si sozinho no en tanto es un paso suficientemente grande para proporcionar a las personas una nueva dimensión en su manera de pensar una especie de iluminación que ya dice pues finalmente la Terra en sí misma es una nave espacial es una extraña variedad de nave espacial dado que transporta su tripulación no exterior en vez de no interior en artigo que escribí discordo de eso porque en realidad no estamos en superficie de terra estamos en interior de terra porque la superficie de terra es atmósfera como apel de terra y donde comienza la terra realmente en atmósfera y ainda que sea en relación con la terra sea muy delicada muy frágil muy pequeña más a ciertos textos mistéricos por ejemplo Platón no mito de no mito de que está a ser más o menos a descrisar de que os seres humanos somos intraterrestres porque nos vivemos dentro da terra y es verdad nos estamos dentro de la terra estaríamos en la superficie de la atmósfera nos últimos camadas de atmósfera nos estamos dentro somos organismos que estamos dentro de la terra en eso discordo mas es bastante pequeña y viaja en una órbita alrededor del sol viaja en una órbita alrededor del centro de una galaxia que percorre una órbita desconhecida en alguna dirección desconhecida a velocidad no determinada mas con un valor tremendo de variación y posizado y ambiente incertos es difícil afastarnos o suficiente de este escenario para ver lo que realmente está sucediendo bueno explica que cuando estamos en una multidada no vemos esas cosas claras mas cuando subimos a alto vemos claro desde la posición de terra es difícil observar donde está situada la terra y para donde va o cual puede ser tanto nos sentidos real como nos figurado seremos capaces de hacer que algunas personas mediten y reconsideren a su amizado en universo que pensen en sí propias como un grupo de personas que constituyen a tripulazada humana espacial que atravesa un universo una idea muy bonita nos formamos parte de la terra estamos feitos la la naturaleza y vamos con ela y estamos con el mas en cierto modo somos tripulantes si se va a pilotar una nave espacial hay que ser muy cauteloso en la manera de usar los recursos de dispor a tripulación y de cuidar la nave eso es sustituimos nave por terra y estamos a ver las profecías o terror dos últimos 30 años hay que ser muy cauteloso en cómo se son los recursos como ya 20 años después surgieron todos los problemas ecológicos se abrió sollo se hizo teníamos esperanza de que las viagens que pasamos en las dos próximas décadas después de 5 años se hizo de viajar nos abran un poco sollo cuando se oye para la terra desde la distancia de la lúa atmósfera no es observable a simple vista porque la atmósfera es muy pequeña en comparación a la terra si el radio de la terra son 7000 kilómetros y la atmósfera ponemos 100 kilómetros es muy pequeña en comparación ¿eh? ¿el radio son cerca de 12.000? no, eso es el diámetro es el diámetro ah, el diámetro sí, el radio son 6.500 claro, son 45.000 fases divididas por pi el diámetro son 12.000 6.000 el radio más o menos 6.000 y pico kilómetros dice hay que ser muy cauteloso lo que dispomos dice atmósfera no observable a simple vista atmósfera es tan fina y una parte tan reducida de la terra que no apercibemos esto es algo que nos debería causar impresa a toda la gente esto él tomó nota en la expedición Gemini creo que fue en una de las él percibió o frágil que atmósfera y o delicada que él como aviador como piloto o elemento de oar o piloto sente oar como un piloto de mar sente agua o así debería ser pelo menos y él se dio cuenta de que es muy frágil muy delicado es algo que debería causar impresa a toda la gente él recibió ese impacto la atmósfera de la terra es un recurso diminuto y valioso vamos a tener que aprender a conservarlo en aquella época nadie hablaba de la atmósfera como un ben delicado vamos a tener que aprender a conservarlo y usarlo con sensatez aquí en Baixo en medio de la multidado sentimos la atmósfera y parece adecuada y no nos preocupamos mucho con él no en tanto desde un punto de vista diferente tal vez sea posible comprender fácilmente por qué debemos estar preocupados pensen que ahora sabemos que una causa posible de los problemas que estamos a tener climático no digo además de los efectos estufa son las 2.000 bombas nucleares que explodieron o sea en la terra te han explodido aproximadamente unas 2.000 bombas nucleares en los experimentos que te han feito todos los países en la medida que iban avanzando en su programa nuclear primero en la atmósfera después se prohibió en la atmósfera y se fue mañana o final y se fez debaixo de terra las últimas mas son 2.000 bombas atómicas y algunas de las no muchas mas pelo menos unas 15 si no lembro mal algunas de las con un poder mil veces superior a bomba de Hiroshima Nagasaki as bombas de hidrogenio mil veces superior imaginen lo que hizo entonces claro si está loca aterra aterra un organismo con un equilibrio como todo organismo que tenga su resistencia más a su fragilidad también más ahora sumamos eso o chumbo do combustible sumamos los productos químicos que se comen a capa de ozono o efecto acumulación de gases do efecto estufa gases que no deberían estar lá en principio entonces vemos el ya en cierto modo previó que o perigo para aterra era atmósfera o sea el tema intuizado o perigo para humanidad e atmósfera bueno eso más cosas sobre a conciencia sobre como mudó la conciencia o profesor Libra o profesor George Angel Libraga él escribió un artigo sobre o tema muy bonito que escribió en el año 74 más o menos que se llamase un artigo muy corto que se llamase Aera Espacial y él dice cosas muy interesantes una de las una reflexión que dice a técnica levó a homen a te alúa toca ahora a filosofía levarnos a te corazón de los propios una reflexión es muy interesante saímos para afuera a te olimit tenemos que contrabalancear eso con una viaje en interior también porque si no ficamos malucos toda viaje en exterior tiene que ir unida con una viaje en interior si no es fácil desequilibrar otro parágrafo muy interesante y si cada religión dio tanto a tantos no su momento histórico que no fará una mística fuerte y libre en esta era espacial es una especie como el religión de la caballería del espacio entre aspas no basta con que el ser humano sea poderoso es necesario que sea mejor no basta con que conquiste nuevos mundos urge que se reconquista sí mismo no basta con que considere como irmán alguna extraña forma de vida de algún longínquo planeta es imprescindible que se eleve armoniosamente con su pai con su filho con su compañero con su gobernante y una reflexión que fes otra que está en el artigo que está también en el site internacional se llama era espacial y dice fala o artigo das transformaciones que experimentará o ser humano a raíz das viajes espacial muchos de ellos ya vimos o sea conciencia ecológica necesidad de ver a terra como una morada o un organismo vivo del cual no somos responsables en conjunto o sea con una conciencia global conciencia ecológica esto que os romanos llamaron ser cidadado do mundo desde que se ve o mundo como una esfera e una necesidad como diría Kant e un imperativo categórico o sea antes de ver a terra una conquista de imaginação una conquista de filosofía considerado ser humano o mesmo en todas partes do mundo por el pelo o acondizado racional independientemente da raza do pensamento da religión o acondizado humana é a mesma y pelo tanto o ser humano é cidadado do mundo mas é una conquista da imaginação da mente mas desde que se ve a terra como un todo é una conquista é una necesidad porque ya é una necesidad que se deriva directamente de saber que é real estamos no espaso en medio do mar infinito de paso aparentemente sozinho pelo menos e dicele todos estes eventos as viagens espaciais repercutirán de alguma manera nas estructuras mentais psicológicas e objetivas das organizações humanas esto foi escrito no ano 74 creo ou 75 é probable que muitas coisas que parecen hoje muito importantes aos seres humanos já non sejam tanto e que novos campos se abran inesperadamente ao interés humano o único seguro é que sobrevirá uma mudança ainda que seja difícil definirla a ideia de que isto é un ciclo novo vamos a dizer que se chama o melhor a nivel de felicidade ou de justiça ou de harmonía que há 30 ou 40 anos tamén é difícil dizer estamos peor mas o que é diferente á humanidade mudou e mudou igual que muda por correntes psicológicas mentais que fazem uma espécie de alquimia inversa que tornan extremamente egoísta é o peor ou que passa o peor da humanidade mas também mudou pela forma de ver a vida e a uma semente de um novo mundo de uma nova mudança bom mais coisas de interés sobre Neil Armstrong perguntam a ele se será possível que vivamos na lua igual que já se vive na Antártida já havia mis soles na Antártida e que se podemos fazer uma espécie como de que sei o soño dos que queren dos que sei de ir a Marte primeiro por uma plataforma na lua onde se posa sirva como de caminho intermedio e de logística e perguntam se pode alguma vez se vai viver na lua teóricamente passados 50 anos já deveríamos ter plataforma Lama não a plataforma Lai não parece que vai haver em breve e diz a questão diz há uma questão muito mais importante de saber se vamos poder viver alguma vez na lua Disney e Lastron deveríamos perguntarnos se seremos capaces de viver juntos cada terra visto desde fora o problema não é a lua o problema é a terra e de facto não me avisou extremista de alguma gente e de muitos científicos e de muitos políticos também a ideia é esta terra vai ficar exhausta a ideia não vamos mudar para estar em harmonia com a terra temos que mudar mudar muitas coisas não vamos poder mudar a terra vai ficar exhausta então vamos ter que poboar outros planetas isso está na mente isso está na mente e todo o interesse que há nos planetas de outros sistemas solares de outras estrelas e demais e procurar sempre leímos nos jornalistas este ten condições semellantes a terra a gente quer irse a outra estrelas mas quer irse porque porque está no inconsciente a ideia como innata e metida innata metida e no profundo de que vamos a destruir a terra e que total não há nada que fazer porque se estamos a pensar tanto em viagens espacial e que a humanidade se vai ir antes ou depois a outra estrela com outro planeta semelhante a terra ou qual é uma coisa no digo que seja impossível porque quizás não exista nada impossível mas é algo bastante difícil incluidos centenares de anos e miles de anos quizás de evolução permanente e progresiva en linha recta que a historia demuestra que as coisas nunca son assim mas está eso na mente eu lembro uma estudante da Nova Acrópole que era estava a estudar biologia espacial precisamente e quase discutimos sobre esse tema e dizia mas é que vocês já ten em mente que temos que sair de cá ou seja vocês já ten em mente que não temos que solventar os problemas cá ou seja é uma especie como de e de que para nossa terra é é isso é uma coisa que se pode usar e que uma vez que se usa se tira o liso usamos tiramos o liso e nos vamos embora não sei se a natureza pensou mesmo quizás não pensou mesmo mas que isso está na mente de muitíssimos políticos de muitíssimos futuristas que imaginan como é o futuro e de muitíssima ciencia fixado está muito que temos que poboar outras estrelas e outros planetas porque vamos a machucar este até que nos fique vamos até que fique como nos filmes aparece como nos alguns aparece e isso é uma forma de pensar muito perigosa porque quase como dizem nos temos culpabilidade moral nos façamos na terra o que queremos porque o ser humano tem que conseguir o que quere o sube o prazer o su prazer e tudo demais tem que ser um instrumento para isso bom vamos a ver que mais sobre Neil Armstrong também é interessante quando a frase a famosa frase de un passo para o homem e un gigante salto para a humanidade é muito gracioso porque sempre que entrevistaban a ele ele sempre dizia que que isso tinha ocorrido no momento eu desde que o vi uma vez procuré esa frase quando estava investigar todo o tema da lua e e quando pronuncia a famosa frase ele fica fica gago fica entrecortado e fica entrecortado nun lugar onde no se podría ficar entrecortado quando uma pessoa está dizendo o que pensa mais bem poderia se ficar entrecortado gago se a pessoa está sometida a uma presa enorme e tem que dizer uma frase que lembrou e tem que dizer exacta esse tipo de coisa que não é natural que suceda não cortamos a frase num sintagma é muito difícil que se corte uma frase a não ser que a pessoa tenha que lembrar algo de cor e sente a responsabilidade bom eu tirei do few uma vez que me dei conta de que esta pessoa tinha sido gago e necessariamente digo é ele não primeiro dubido que a nasa dizase esta minha reflexão dubido que a nasa dizase naso a consideração dizer a primeira frase que ia pronunciar quando puse o penalua vamos como son os americanos impossível isso estava pensado um ano antes estava metido num cofre secreto e se entregou a ele claro ele trabalhava para a nasa e ainda que ele não gostaria de mentir nada porque ele é uma pessoa extremamente honesta mas também uma série de compromissos assumidos e quando ele entrevistava antes de ir a lua e que vai ser o primeiro que vai pronunciar que vai ser a primeira frase que vai dizer quando segue ela e ele se ve muito apurado claro ele já sabia a frase mas não podia dizer nada pois já veré no momento surgirá quando ponha o pé já surgirá não isso não é assim se tem os filmes americanos tem 15 guionistas para analisar um guion de televisão de um filme durante um ano inteiro que são 30 páginas 15 pessoas a trabalhar especialistas em literatura a trabalhar 20 páginas 15 pessoas durante um ano inteiro pois nesta operação e tirando do fio tirando do fio descobriu um artigo que dizia que ele ainda quando era entrevistado dizia que diria o próprio o próprio Busaldrin na própria nave dizia que vas a dizer que vas a dizer quando horas antes e outro dizia eso não te compete a ti ou é um assunto comandante como dizendo que ele não sabia ainda que ia dizer mas a frase se sabia e quando morreu Neil Astron o irmão depois de morto com o qual já liberado da responsabilidade e por outro lado fiel a verdade e de certo modo para que o irmão dizesse anos Fale nada está prohibido que fale más quando ele morreu pude dizer ede Eso fue dito por, imaginen apresado, o corajado a 160 kilómetros, kilómetros de batimento, papapapapapapapapapapapapapapa, con muchísimas tarefas que hacer, con el perigo del depo, porque una de las cosas que podría haber sucedido es que la areia fose, la sustancia, tuviese una densidad o una consistencia que suga sea nave, Tipo areias movedizas, o sea, que no pensen que era cegarla y ya está todo. O que fuese, eso no se sabía, que fuese de una naturaleza extremamente ácida y que en el momento que pisaba, el metal se fundía directamente, el metal. Entonces, imaginé, era tensado a que estaban sometidos. Y en el que tenían sistemas para que tocase algo antes de que tocase a nave, algo tocaba para ver cómo era. Bueno, él tenía que estar sometido a un enorme tensado. Estuvieron fuera una hora y media. En una hora y media tenían que hacer muchas tarefas, muchas. Y además, lembrar la frase para decir en el momento que puse eso. Pues, con esa tensado, la frase salió un poco gaga, es natural. Para ver la genialidad en el astrón, los geólogos, saben que los geólogos después fueron la última expedición de la NASA, consiguieron por un geólogo, porque la gran investigación, la más importante de todas, bueno, además de la investigación del vento solar y de otras más, la más importante era la geológica, la cual era la composición de las pedras de la luz. Más, los geólogos no iban la. Entonces, los astronautas hacían cursos de geología avanzados para poder percibir qué se iban a encontrar y para poder describir. Porque muchas veces, porque tú detrás es siempre limitado. Y especialmente, la primera misa ahora era una hora y media. Una hora y media no es nada. Entre que desce pelascada, se gala, pues a bandera. Nos vemos a imagen de la bandera, más a imagen de la bandera. Tarda varios minutos en por, a imagen auténtica. Y parece que se mueve como pelo vento. No sé si coñecen esa historia. A vento, eso se mueve porque está feito de un tecido que se mueve así en vacío. Y después, a fotografías. Por cierto, Neil Astro no saió en ninguna fotografía. Porque él era tan humilde que no quise sair. No es que no quisesse sair. Y él tenía cámara de fotos. Y entonces, a persona que aparece, él no es Neil Astro. El nuevo compañero, Bruce Aldrin. Neil Astro es quien está reflejado en el visor de esa famosa... No capacete. Él no hizo ese esfuerzo en sair. Así como Bruce Aldrin estaba desesperado por ser comandante, desesperado por sair en una fotografía, él era muy humilde. Pensen a tensado que estaba sometido. Chegar y por aterrar. Dicen, os especialistas geólogos, dicen que as mellores roxas trazidas da Lua, en todas as expedientes, fueron as de Neil Astro. Y no era geólogo. O sea, increíble. Que eran espléndidas. Eran unas amostras perfectas. Y después, cuando estuvieron una hora y media y después voltaron a la nave, preguntan por radio, preguntan que digan a él a formas geológicas, o sea, que faça una descrisada de qué es lo que ve. Porque lembran que a cámara se describía de forma mucho insuficiente. Que faça una descrisada geológica del escenario. Y dice, Neil Astro, que esperen. Que él necesita ordenar las ideas. Imaginen, otras cosas que tenía Neil Astro era una memoria total. Lembraba todo lo que veía. O sea, tenía una memoria, gente que tiene memoria fotográfica, que lembra todo lo que veía. Mas, dice, preciso ordenar las miñas ideas. Entonces, dice, por favor, preguntarme a mañana. Que posa a descansar, que posa a pensar, y ordenar las ideas. Y bueno, ya dice, ha descrisado qué faça. Houston, a base de tranquilidad, va a elaborar algunos comentarios en relación a la cuestión geológica de la noche pasada. Comienza a descrisar. Posamos en un campo relativamente suave de cráteres secundarios alongados, corrigiendo sus propias palabras, circulares, a mayor parte de él es con rebordos salientes, independientes de su tamaño. Mas no todos son así. Algunos de estos pequeños cráteres no ten enredor un borde diferenciado. Osada que la zona está constituido por una areia muy fina, que en algunos casos parece limo. Atrévume a decir que lo que más se parece en la superficie de la Terra es a o pó do grafito. Este xao amostra una grande variedad de formas, tamaños y texturas de rosas, redondas y angulares, con diferentes consistencias. Como ya dice antes, vi lo que me pareció ser basalto simples y basalto vesicular. Otras rochas sin cristales, algunas con pequeños fenocristales brancos, probablemente entre o un y menos dos cinco por ciento. Entre un por ciento y menos dos cinco por ciento. Y estamos en un campo de pedras cuyo tamaño es en general de hasta 60 centímetros, ainda que haya algunas un poco mayores. Ahora bien, algunas de estas pedras están sobre la superficie, algunas están parcialmente expostas y algunas están muy poco expostas. Percorriendo esta área, estuvieron una hora y media nada más, sobre todo trabajando con APA, que era difícil trabajar con APA. Porque moverse con una gravedad a lúa es una de las cosas más difíciles que hay y es perigoso, además. Porque si eles caen y dan con una rosa no capacete, se sacó. Creo que a origen de este campo de pedregullos puede estar en parte relacionado con a cráter de grandes dimensões y de borden macizos y aristas vivas, por lo cual pasamos a final de adhesiva. Y sigue, y sigue. Es una descripción de casi dos páginas geológicas. O sea, era una mente increíble cómo asimilabas cosas y después cómo era capaz de ir a lo que era verdaderamente importante. Y ya para terminar un poco este homenaje vamos a dedicar a segunda a segunda hora a proyectar un documentario de una hora que fez Tom Hanks. Fez Tom Hanks o actor. Él era un auténtico desde crianza era un auténtico maniático de todo que tuviese que ver con astronautica y ya tendo dinero quisiera hacer un documentario donde se reproducesen prácticamente exactos o sea, todos esos escenarios fuesen prácticamente exactos o que era o o que fue ¿no? Las Espíritas de Apolo y fez un documentario de mucho valor fue esto que me falou de él creo y ya conseguí y vi evidentemente y la verdad es que gusté mucho. Eso va a ser la segunda parte. Entonces, esta primera parte vamos a terminar con un texto cuando él fez a viagen después o sea, después de llegar a terra y facer a ¿cómo se dice? en portugués o ficar en isolados cuarentena igual, ¿no? cuando fue esa cuarentena y ya saíron o primero que se fez fue una cena una cena importantísima un llantar de gala con 1440 convidados entre los cuales o presidente de los Estados Unidos de momento que era Richard Nixon y Neil Armstrong pronunció sin papéis un discurso con lágrimas nos hoyos o cual era rarísimo porque él tenía un carácter extremamente flemático o sea, él era impenetrable más aquí no pudo reter y diz una cosa vamos a fechar con este con este texto diz tibemos o privilegio de disar na lúa una placa asinada pelo señor presidente na cual leese para toda a humanidad a una placa que puseron donde Estados Unidos quien está se va en nomen da humanidad o sea es a humanidad quien se va a lúa no Estados Unidos o sea Estados Unidos fez a façaña mas quien segó e a humanidad y eso se tiña clarísimo así como as otras expedizóes como eran nas expedizóes na primer expedizado creo que fica claro no propio logotipo que usaron que no era Estados Unidos quien segaba que era a humanidad un detalle de cortesía otro sería un más soberbia pues total o que o que fez Estados Unidos fue también apoyarse en la ciencia acumulada de 2000 años o 1500 mil años pelo menos o los últimos 300 años y en los pensamientos o sea eso es una obra acumulada de muchos seres humanos que finalmente he coloado por él tal vez no tercero milenio un forastero rebelde lea a placa na base da tranquilidad que es donde donde puseron a placa vamos a deixar escrito una historia que fue en aquella época cuando conseguimos esta façaña hoy de mañana en New York fiquei impresionado con un cartaz que alguien agitaba con orgullo y en el cual estaba escrito lo siguiente a través de voces nos segamos a lua la idea es genial o sea o ser humano sega a lua a través de él él es la persona que sega más a través de él sega segamos todos tiene sido para nosotros un gran privilegio servir a nuestro país creo que las vivencias más calurosas y genuinas que hemos tenido han sido causadas quizás por los aplausos y por los gritos y por encima de todo por los sorrisos de nuestros compatriotas y a nuestra esperanza y con visión de que esta gente comparta esta creencia de que se trata de un inicio de una nueva era él tenía clarísimo que era el inicio de una nueva era era espacial el inicio de una era en que el hombre entiende el universo que le rodea de una era en que el hombre se entiende a sí propio esto es lo último que dice y bueno he hecho esta esta pequeña homenaje vamos a pasar a segunda parte si alguien tiene preguntas antes de pasar a segunda parte ¿tiene alguna pregunta? ¿Va bien? ¿Queres comentar cualquier cosa? Ya voy a decir que el presidente de los Estados Unidos tenía preparado un choc por si se hizo mal pues pues eso eso aparece en un documentario claro ellos tienen que preparar el discurso de si se van y el discurso de si se se mal porque eso no se piensa en 10 minutos eso es muy colaborado y y lo propio Mike Collins que fico fico en Colombia o sea esta nave que se go que o Eagle o a Agia más a que fico a orbitar en Colombia y claro él fico ali y él estaba estaba a sufrir porque dices es peor o sea si ahora fico que ahí tengo que voltar sin vos eso para mí es peor que morrer prefiero estar ahí morrer que que ter que pasar o tempo porque eso o tempo que tiñan do XGN o tempo que tal eso era todo mucho limitado mucho mucho limitado cualquier coisa que sucedese fuera del programa era fácil que si por eso no van yo creo que por eso no van porque es mucho arriscado es realmente arriscado y claro que morra alguien en la lúa sería un desastre a NASA tenía claro si morre en la lúa alguien y fija en la lúa se acabaron las expediciones espaciais para 30 o 40 anos pelo menos si el famoso discurso que no se leyó el discurso de que no se ha ido bien alguna otra pregunta o comentario un pequeño paso para omen un salto gigante para la humanidad cuando puso P no vieron eso nunca que está que está cortado one step for además no puso a o a porque one step for a man no for man eso fue un erro de la persa psicológica que estaba sometido one giant leap for humanity más creo que lembrar que one step for a man para para o sintagma que es muy difícil que eso sea cortado a no ser que la persona esté sometida a una gran depresión corta o sintagma y fica one step for a man como que one step for a man pues ahí le estaba sometido a mucha presa estaba tentando yo pienso que estaba a tentar lembrar la frase que no me esquece la frase que no me esquece la frase one giant leap for humanity algún comentario más muy bien este artículo está en el site de de acropolis punto org de la página internacional va a estar en la nuestra revista fénix en breve y está también un artículo de la era espacial que hace reflexiones filosóficas interesantísimas del profesor Libraga